Con un edificio que lleva dos años de demora en la construcción que es el edificio de la escuela técnica que nos puede decir al respecto si hay algún avance para que eso se pueda concretar porque es una obra muy ambiciosa y de preocupación por ahí para la gente Tuvimos un problema con la empresa en particular en los últimos meses y vamos a trabajar para resolverlo, digamos, y para terminar la obra los fondos están comprometidos, así que tenemos que resolver la diferencia que tenemos con la empresa para que se vuelva reactiva Lo estamos viendo con el Ministro de Educación también, él está al tanto